Música Libero rabia a través de la cap Suelto mi tag por toda la ciudad Banda al estilo GTA Cinco estrellas, adrenalina acelerando el pulso Dejo mi huella con el spray abuso Sea moda o rusto, no respeto al iluso Lo aplasto con mi estilo robusto Tu chapa es fea y de mal gusto, tonto Vuelve al colegio que te rompo Si pa' que mi flor ven ese portón Soy como un rayo disparando aerosol Sin compasión con el ozono Pongo un relleno de cromo basol La técnica perfecciono, los guardiajama Me vieron como un fantasma Más homo, la mochila me lleno Salgo a la calle a disfrutar del botín Se arma el motín, una fiesta sin fin Estamos de ahí con tu gawin Y con la actitud de Putin Escribiendo mi nombre Por todos los rincones encontrarás al troble Troubles on my mind Troubles on my mind Troubles on my mind So much trouble on my mind Troubles on my mind Troubles on my mind Alt experimerece Which shall어요 Toubles on my mind